El Ayuntamiento lleva semanas aplicando una campaña de limpieza de choque en varias zonas de la ciudad, entre ellas las barriadas de los Junquillos y la Atunara, según explicó el concejal responsable Javier García. En estas tareas están participando no sólo operarios de limpieza, sino también de otros departamentos municipales como parques y jardines, lo que facilita la coordinación. Esta campaña incluye, entre otros trabajos, el adecentamiento de solares, así ayer se actuó en uno existente en la zona 4 de los Junquillos. En concreto, tras el antiguo Colegio La Paz. A este respecto, García aseguró que este terreno se encontraba en unas condiciones de insalubridad alarmantes, con restos de basura, escombros y maleza, por lo que ha sido necesario emplearse a fondo. En la limpieza de este solar, los operarios utilizaron una retroexcavadora y cuatro contenedores de 20 metros cúbicos cada uno, que permitieron la retirada de más de 20.000 kilogramos de desechos. El edil agregó que el trabajo en esta finca no ha finalizado, pues todavía queda una cantidad similar por recoger. Por otro lado, se ha procedido a la retirada de los restos de limpieza llevada a cabo hace una semana en un solar del camino de Sobrevela, que se está utilizando habitualmente como aparcamiento por los usuarios de este tramo de la playa. Según la administración local, esta campaña llegó ayer a Mirasierra y a continuación a la Atunara, y a las inmediaciones de su iglesia, lugares que cobrarán gran importancia este sábado por la celebración de la festividad del Carmen. En este sentido, García reconoció que los esfuerzos en materias de limpieza están en estos momentos muy enfocados a la velada y fiestas, durante la cual habrá dispositivos especiales en días como el Domingo Rociero.